Dios Yo sé que tú quieres figurar en los lugares de popularidad Eso es difícil de conseguirlo cuando hay envidia y mucha falsedad Cuando hay envidia y mucha falsedad Para lograr ser alguien en la vida La hipocresía no te conduciana Pues la vida hay que lucharla Respetando a la humanidad Respetando a la humanidad Hay que vivir Hay que vivir Hay que luchar Hay que luchar Sin envidia y sin falsedad La envidia y la hipocresía Hoy debieran de acabarse Si quieres vivir tu vida Tú tienes que echar pa'lante, pa'lante Hay que vivir Hay que vivir Hay que luchar Sin envidia y sin falsedad Si algo tienes que decir No lo digas a mi espalda No acostumbres a mentir Que esas son cosas de faldas Escóllelo bien Hay que vivir Hay que vivir Hay que vivir Hay que luchar Hay que luchar Sin envidia y sin falsedad Luchando por la unidad De nuestros pueblos hermanos Con esta salsa que traigo mi amigo Lograremos la hermandad Fuera hipocresía Y vamos pa'lante Hay que vivir Hay que vivir Hay que luchar Luchando con mano fuerte Demostrando que soy Un tipo decente Hay que vivir Hay que vivir Hay que luchar A mi todos me critican Con que razón Me mortifican Hay que vivir Hay que vivir Hay que luchar No hables mal De tus amigos Porque lo vas a pagar Al final del camino Hay que vivir Hay que vivir Hay que luchar No dejes No dejes No dejes No dejes No dejes Que el mar te venza Únete Que la unión Hace la fuerza Y lo que traigo Es salsa Pa' todo el mundo Willy Sanseo Pa'lante 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 Hay que vivir, hay que vivir Hay que luchar Hay que vivir, hay que vivir Hay que luchar Hay que vivir, hay que vivir Hay que luchar Hay que vivir, hay que vivir Hay que luchar Oye bien Sin envidia y sin falsedad Hay que vivir, hay que vivir Hay que vivir, hay que vivir